A hablar de Leonor Manso, estuvimos con la actriz que noche a noche brilla en Farsantes haciendo esa particular madre llamada Aida y ella nos contó cómo se siente con esta tira y con este personaje Bueno y la última, preguntarle por lo personal por Farsantes que la están rompiendo noche a noche Sí, parece que sí, yo los números no sé, pero sí me doy cuenta por la calle que la ve realmente gente de distintas edades, de distintos niveles económicos y sociales y bueno, nos gusta mucho que pase eso ¿La nombran con el nombre del personaje? Sí, Aida, no, y me dicen que por favor, ¿quién me va a pagar con tarjeta? o que se va a ir a jugar unos numeritos a la quiniela, bueno eso entonces ahí nos damos cuenta que el personaje entró Hay un gran elenco de actores, un gran equipo ¡Uy! Extraordinario, extraordinario y creo que eso también junto con los libros, la dirección y la producción hace que sea ese producto y que la gente lo reciba de esa manera Además queremos contarte que Leonor Manso es una de las grandes candidatas para los premios hace por su personaje en la obra León de Invierno así que le deseamos mucha, mucha suerte